¡Abrimos, señoras y señores, la Tertulia, en este viernes 10 de noviembre del año 2023! Hoy, salgando a quienes nos acompañan en la mesa, que son los cuatro, están todos acá, Marcia Collazo, buen día. Buenos días, buenos días a todos. Ella es la estrella hoy en la Tertulia, aclaremos. Bueno. Seguimos. Alejandro Gaval, que volvió, buen día. Buen día, Emiliano, compañeros, y creo que te equivocaste. Marcia no es la estrella en la Tertulia de hoy, siempre en la Tertulia. Bueno, ahora llegó el momento de las flores. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. ¿Vas a agregar algo así o no? No, no. Déjalo ahí. ¿Y Gonzalo Pérez del Castillo? Muy buenos días a todos, pero lo que sí es vamos a hablar de Marcia hoy en la Tertulia. Sí, efectivamente. Bueno, vaya responsabilidad. Ahí está. Bien preparada. Creo. Sabe de lo que vamos a hablar. En esta edición especial de la Tertulia de los Viernes vamos a discutir, charlar, intercambiar, a propósito de la última novela de una de las voces que ustedes siguen en esta mesa. Marcia. Marcia Collazo, que acaba de editar el mes pasado, Yo Piria. Ahí están viendo la portada de nuestra emisión en video. La historia tiene como protagonista a Francisco Piria, empresario, escritor, político y alquimista uruguayo que vivió entre 1847 y 1933. Piria es conocido principalmente porque fue el fundador y el artífice del desarrollo turístico de la ciudad de Piriápolis, donde además construyó obras monumentales. Ejemplo, el Argentino Hotel, la Rambla del Balneario o el castillo que lleva su nombre. En este libro Marcia recorre lo que Piria hizo, pero sobre todo su vida y su personalidad. Una personalidad compleja y muy interesante que dice este testimonio vivo de un Uruguay del siglo XIX y albores del XX. Entonces, antes de meternos en el texto en sí o en la trama novelada del texto, ¿por qué no hablamos de lo que incluye de historia el libro? Y sobre todo, ¿por qué no hablamos de Piria, del personaje y el tiempo histórico en el que vivió y actuó? ¿Vamos por ahí? ¿Cómo no? Marcia me dice que sí. Hemos pactado esto, así que... ¿Alguien quiere empezar por acá? Creo que es Juan. El que quiere tirarse de cabeza en esta parte es Juan. Siempre fue un piriómano. Piriómane. ¿Sí? Sí. ¿Pirió? El admirador de Piria, sí. ¿Sí? Bueno, yo diría estudioso de Piria. Bueno, Piria... Y escritoso sobre Piria, también. Sobre el hotel de Baños. Asesinato en el hotel de Baños, novela de Juan... Bueno, pero vamos, te escuchamos. Bueno, Piria es un hombre de la revolución industrial en Uruguay. Y comenzó a amasar su fortuna, no le gusta a algunos la amasar, como rematador de Solares. Y esto le permitió dar un paso adelante, que fue crear un pueblo obrero. La revolución industrial en Uruguay ocurrió como una cadena de pueblos, de pueblos obreros. Y repasemos una lista muy breve. Salto, con los astilleros de Ribes, Paisandú, con los saladeros y las fábricas de carne enlatada. Fray Ventos, con el extracto de carne. Conchillas, con la fenomenal proveedor de arena y de materiales de construcción para Buenos Aires. El cerro de Montevideo, con el saladero de Lafone. Y finalmente, Piliápolis. Y te puedo agregar, Juan Lacase. Juan Lacase, cierto. Con la industria textil. Y la industria papelera. Juan Lacase, sí. Más bien con la industria textil. Originalmente con la industria textil. Está buena esa lista. Está bueno el recuento de pueblos obreros, como le decías. Sí, eso es un tema que vengo estudiando hace mucho tiempo. Pueblos de actividad. Bueno, entonces luego, lo que pasó entonces se construyó en Piliápolis, que lo compró con los resultados de los remates. Piliápolis tenía tres zonas de producción. En primer lugar, era una cantera de granito. Y con un enorme taller para fabricar piezas de granito y sobre todo adoquines. En segundo lugar, una bodega. Pero no era una bodega cualquiera. En su momento, fue la bodega más grande del país. El productor de vino más grande del país. Y eso siguió más o menos hasta el año 40. Después de muerto Piliá, ya dejó de ser el más grande productor. Y en tercer lugar, una aventura hotelera. El Hotel Piliápolis y el Hotel Argentino. Es decir, finalmente, en definitiva, esta última altitud lo convirtió en el creador del turismo de playas. Acabas de destacar dos hoteles. El Hotel Piliápolis y el Hotel Argentino. El Hotel Piliápolis, que fue el primero. Claro. Bueno, hubo un otro más chiquito antes, un poco. Pero, digamos, el primer gran hotel fue el Hotel Piliápolis y luego el Hotel Argentino, que fue muchísimo más grande. ¿Cuál es el Hotel Piliápolis? Debe preguntarse. El Hotel Piliápolis es hoy dedicado a la infancia, a los niños. La colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones, que está al lado del Hotel Argentino. Bueno, con esto creó la mayor fortuna del país, según mis cálculos. Yo la estimo como mínimo en unos 2.000 millones de dólares actuales, la fortuna de Piliápolis. Es decir, no creo que haya otra persona que haya conseguido una fortuna de ese tamaño. Y creo que esto es lo que ha dado la infortunada versión de que pidiera un alquimista. Porque eso es un acto muy uruguayo. Una persona no puede juntar una fortuna de ese tamaño, o si no roba, o si es alquimista y fabrica oro en el sótano. No. Él lo fabricó mediante el trabajo del pueblo obrero de Piliápolis, de buena parte. Partiendo, además, de una situación económica prácticamente pelada, ¿no? Sí, sí, claro. Si bien venía de una familia que había tenido su patrimonio, cuando arranca, le toca arrancar en condiciones particularmente difíciles, ¿no? Sí, sí. Pero era un genial rematador con todo tipo de recursos para hacer. Bueno, creó la industria del turismo. Es decir, es el padre del turismo del Este. Y si bien el turismo en Piliápolis fue la menor de sus sectores económicos. Es decir, la cantera de granito o la bodega producían muchísimo más que los hoteles. Por una razón muy sencilla. La cantera y la bodega funcionaban todo el año. En cambio, el turismo estaba limitado a un periodo muy corto, ¿no? Bueno. Y además, finalmente, la otra razón por la cual el turismo... Hubo un decaimiento de la parte industrial, de la industrial, como se llamaba la empresa de Piliápolis, fue el entrado a la época vallista. Pero ahí me quiero detener. Puntos suspensivos. Ya sabemos bastante, o ya hemos recordado bastante a propósito de Piliápolis, con estas primeras pinceladas de Juan. ¿Quién sigue? A ver, la super experta, la más actualizada en la profundización a propósito de la vida de Piliápolis, porque escribió el libro hace muy poco. ¿Qué agrega en este momento? Bueno, yo creo que Piliá, más que un representante, digamos así, de la revolución industrial, es un representante de la modernización en general. Es decir, para mí modernización es un concepto que trasciende la revolución industrial, aunque, por supuesto, es cuestión de grados o de gustos, ¿no? O de conceptualizaciones. Pero la modernización llega al país el mismo año en que él vuelve al país. O sea, que es una cosa muy curiosa también, digamos. Piliá nace, sí, en Montevideo, en plena Guerra Grande. Ese conflicto tan complicado, tan entreverado, en el que participaron tantas naciones y bandos, ¿no? A grosso modo recordarles a los oyentes que transcurrió del 39 al 51 del siglo XIX, que cuando terminó nos dejó más pelados que hueso antediluviano. Y sí, porque ni siquiera es hueso mondo y lirondo, ¿no? Sino antediluviano. Y sus contendientes, sus grandes contendientes, fueron acá, en lo regional, fueron Argentina, Uruguay, Brasil, con sistemas muy enrevesados. Y también estuvieron presentes Francia e Inglaterra, aquello fue una ensalada de todos los colores. Muy bien, Piliá nace, ¿no? En plena Guerra Grande, en el año 47. Ocurren circunstancias ya de por sí bastante graves, como es esa misma, del hecho bélico. La cuestión es que es mandado a Italia con alguno de sus hermanos. Y vuelve en el 60, fíjate. Vuelve, se embarca en el velero Roca en agosto de 1860 y pisa tierra en Uruguay, en Montevideo, en octubre. Dice el libro, contado por otro personaje, su padre había sido piloto mayor de la flota francesa en el Río de la Plata. Él se murió primero y le siguió poco después su madre, quien sucumbió en 1857 a la fiebre amarilla. Vino entonces el saqueo de sus bienes. Y, aunque Piria no entró en detalles, pudo advertir que su memoria cruel no lo abandonaba. Nunca lo abandonó. O sea, mientras Piria estaba en Italia, su familia se cayó a pedazos con los fallecimientos de sus padres y con el saqueo de los bienes. Bueno, ese saqueo que nunca quedó explicitado, él nunca lo explicitó, porque Piria escribió muchísimo, muchísimo. Y acá es donde quiero decir que, además, Piria no solo es un representante de la modernización. Piria es un pensador. Un pensador muy sui generis, un pensador más, si tú querés, coloquial, inmediato, intérprete directo de la realidad, sin mediaciones ni académicas, ni investigación, ni nada, que se le parezca. Pero un pensador. Y, sin embargo, nunca se explayó demasiado sobre su, digamos, esfera personal. Entonces, es cierto que él varias veces rozó el famoso saqueo de sus bienes. Y en uno de los momentos en que lo hizo fue cuando denunció a la masonería, porque literalmente la denuncia la deja por los suelos a la masonería, pero además no es en una frase ni en dos. Hace un detalle demoledor. Y, bueno, justamente en el marco de ese detalle que cuenta que se halló, se encontró de buenas a primeras en torno a una mesa de hermanos, de hermanos de la masonería, ¿con quién? Con uno, que no menciona su nombre, de los que habían saqueado su hogar natal. Y parece que volaron sillas y mesas. Entonces, la suprema autoridad, digamos, de la masonería, que me dio entre ellos, determinó lo siguiente. No se hablarán durante seis meses. Ese fue el veredicto, que para él fue indignante, y por lo tanto se fue. Abandonó la masonería. Pero yo creo que hay que resaltar su faceta de pensador. Hay que leer a Piria. Vale la pena leerlo, ¿eh? En el libro, en la novela, yo, Piria, ustedes pueden leer a Piria también, porque una de las características de este trabajo es que cada capítulo empieza con una cita de Piria. Esa era la idea. Cada capítulo tiene un párrafo, dos párrafos, tomados de algunos de los libros, de algunos de los textos del propio Piria. O sobre Piria. Bueno, o sobre Piria. A veces también, pero en general intento llegarle al lector con eso, brindarle al lector, por lo menos, aperitivos de lo que es el pensamiento de Piria. Sigamos. Aval Pérez del Castillo. Con mucho gusto. Bueno, yo primero, lo primero que tengo que decir es que a mí me gustó mucho el libro. Y lo recomiendo su lectura. Y voy a explicar por qué. Pero del libro vamos a hablar en la segunda. Sí, sí, pero yo voy a hablar todo el tiempo del libro. Ahora estábamos con el trasfondo histórico, la personalidad. Y voy a referirme, igual que hiciste tú, voy a leer partes del libro. Opa. ¿Por qué? Porque las historiadoras, y me pasó esto con Marcia y con Anita Rivairo, que escriben sobre historia, investigan tanto y descubren tantas cosas que sienten como la obligación de todo lo que han descubierto con enorme esfuerzo, evidentemente, porque yo escribo, pero no hago esas investigaciones tan profundas, de reflejarlo en el libro. Entonces, a veces, para una persona que no es un historiador, no tiene tanto interés por los detalles, a veces le resulta un poquito engorroso seguir y seguir y seguir leyendo, por más de que el libro sea bueno. Es un libro que en el fondo es un libro de historia. Ahora, en este libro, este libro de Jopiria, es realmente muy entretenido, porque es un libro de historia. Y ahora les voy a decir por qué. Porque yo, a través de este libro, me enteré de un montón de cosas históricas del Uruguay, de esa época, que las tenés en la mente, pero que no las vivís. Y este libro te las hace vivir. Entonces, les voy a leer algunas cosas para que ustedes vean cómo uno puede disfrutar aprendiendo historia, pero al mismo tiempo leyendo literatura. Entonces, voy a agarrar primero, cuando llega Jopiria, Pidia, al Uruguay, y anda ahí dando vueltas, no tiene un peso, fue desheredado, le robaron todo lo que tenía a su familia. Y entonces, él anda dando vueltas por las calles, y de repente lo atropellan, lo atropellan con un carro de caballos. Y entonces, dice así, el grito, el rechinar de ruedas y los cascos, resonaron en mis propias entrañas. Un brazo providencial tiró de mí, evitando que fuera atropellado por un carro cargado de cueros, sorprendido y dolorido por el golpe contra el empedrado. Levanté la mirada para divisar a mi salvador y lo que vi me dejó asombrado. Se trataba de uno de aquellos gauchos legendarios contra los que ya me habían advertido, unos tipos sucios y retobados que bajaban a la ciudad conduciendo carretas o arreos de ganado y que después de cobrar sus patacones o libras y esterlinas, que consistían a veces en una pequeña fortuna, se dedicaban a errar por los cafetines y prostíbulos de los alrededores. Bueno, ahí hay todo una descripción de ambiente con los gauchos. El gaucho le dice que hacía y él dice que él lustraba botas en la plaza de las carretas. Piria. Piria lustraba botas. Sí, lustraba botas porque empezó como lustra botas antes que como rematador, como lustra botas. Y el gaucho le dice y le dice no, andate para... No, él lustraba en la fonda del tuerto y le dice andate para las plazas de las carretas que ahí es donde está la plata. Y entonces Marcia lo describe así, la reacción de Piria ante lo que le aconseja el gaucho. Algunos cueros habían caído a mis pies exhalaban un fuerte hedor a alumbre y a cadáver pero aquellos vestigios de matadero lejos de resultarme inmundos alegraron mi ánimo porque tras ellos podía escuchar el retintín del oro. Aparte están muy bien escritos. Yo creo que es un muy buen comienzo. Te ubica en Piria como personaje te ubica en ese Montevideo y las circunstancias porque tiene mucha poesía el libro al escribir. Sí, sí, sí. Permite situarse en aquel ambiente. Y te lo hace vivir. Te escribe bien los personajes o el tipo de personajes y también el entorno físico, ¿no? Cómo era la ciudad en aquel momento, las afueras de la ciudad, la vida en la ciudad, ¿no? Y si les parece que leo bien y te hago si tú aprobas, les voy a leer por la mitad, ese es el principio del libro, por la mitad del libro. Cuando Piria empieza como rematador y empieza a tener éxito porque eso también muestra la personalidad detrás. Pero también como van a ver refleja exactamente hasta qué punto Marcia se tomó el trabajo de estudiar cómo eran las condiciones. Entonces, el amigo dice, cuando mi amigo adquirió, amigo Espiria, adquirió esos campos, llegaban a la localidad más de 100 carretas por día. Creo que está hablando de Joaquín Suárez, ¿no? Llegaban a la localidad más de 100 carretas por día y como 10 años antes había hecho su aparición la central uruguaya Raywell o Ferrocarril del Este, una compañía inglesa por los cuatro costados y dotada de un peculiar instinto de rapiña, Piria se apalabró con ellos para ajustar las tarifas del tren, puso galpones para los carreros y para los mayorales de las diligencias, construyó corrales para los animales, hizo caminos y remendó pasos intransitables, trazó los planos de una iglesia y de una escuela y prometió regalar los 30 primeros solares a los 30 primeros pobladores. Que acá nuevamente hay una descripción de Piria pero hay una descripción del ambiente en que este hombre empezó a hacer su fortuna. Que nuevamente no solo te cuenta la historia sino que te pinta un paisaje. Marcia, tus comentarios sobre este destaque que hace Gonzalo. Justamente, yo creo que por eso hablaba yo de modernización antes, porque la modernización que implica en este país en ese tramo de 1860 digamos a bueno 1930 inclusive me atrevería a decir abarca un espíritu una mentalidad una manera de hacer empresa una manera de mirar la sociedad y las necesidades de la sociedad pero justamente trasciende lo que sería el mero afán de hacer dinero es decir el mero objetivo de hacer dinero no importa cómo no, no, no a Piria sí le importaba y eso sí creo que cuenta pero además ¿por qué cuenta? porque lo dice no solo lo hizo sino que lo dice reflexiona en eso todo el tiempo interesantísimo por ejemplo fíjense un ácido por otra parte comentarista de la realidad ¿no? yo les voy a leer nada más que unas líneas de justamente el año terrible que fue en 1875 así se lo llamó los contemporáneos lo llamaron así fue el preámbulo a la dictadura militar de Lorenzo a la Torre y Santos y miren lo que dice Piria si desaprobar incondicionalmente todos los actos del gobierno significa ser oposicionista nosotros no lo seremos nunca si aprobar todas las barbaridades que puedan hacer los del poder es ser situacionista entonces es seguro que no llegaremos ni a teniente alcalde y lo dice ¿cuándo lo dice? en plena dictadura 1885 Alejandro llegó tu turno bien yo no no voy a ingresar ahora en los comentarios directamente del libro de la doctora Collazo porque bueno lo que nos propusiste era hablar de Piria de una manera más biográfica en realidad Francisco Piria no era Francisco Piria era Fernando Juan Santiago Francisco María entonces tenía cinco nombres eran épocas de nombres largos en la práctica se utilizó el cuarto nombre de él Francisco era su cuarto nombre de los cinco que llevaba y es muy curioso porque de pequeño murió cuando el padre cuando él era más bien un niño no sé exactamente qué edad tenía pero era un niño y la madre lo envió a Italia lo envió a Italia para que a los seis años para que un sacerdote jesuita se ocupara de su formación recibió lo que era en aquella época quizás la mejor formación de la época en humanidades y en ciencias y volvió y volvió y bueno el registro quizás más importante de lo que hizo al volver aparte de su casamiento del cual luego me voy a referir de su primer casamiento el registro más importante es que se instaló con un comercio que no sé si desde el comienzo se llamaba así quizás Marcia lo pueda confirmar se llamaba la exposición universal en la vieja ciudadela la suela que estaba acá donde ahora está atrás nuestro la Plaza Independencia no se llamó así enseguida pero casi enseguida bien era un negocio muy espectacular donde además tenía bueno sistemas de propaganda muy especiales muy de la época que no voy a entrar a detallar pero que eran realmente extraordinarios y ahí Francisco Piria estuvo hasta que se incendió la ciudad vieja perdón se incendió el mercado viejo y luego se destruyó y se trasladó a una tiendita que instaló con su vieja exposición universal porque siguió manteniendo el nombre para vender ropa acá cerca ¿sabés dónde? en lo que luego fue el Bazar Colón en el Bazar Colón mismo bueno sé que era acá en el Andes y 18 que en aquella época se llamaba Los Andes no Andes la calle según tengo entendido y después se trasladó a la ciudad vieja a la misma ciudad vieja un local acá cerca en el cual muy curiosamente lo comento como un detalle quizás no muy importante pero se le ocurrió nada más que comparar una enorme cantidad de tela ¿no? de tela él en esa tienda se dedicaba a ropa de confección ¿no verdad? y una tela muy gruesa y con esa tela gruesa mandó a hacer unos capotes muy largos a los que le puso por nombre Remington Remington viene esa lucidez para los negocios porque ¿qué pasaba? empezó a distribuir por toda la pequeña pero bueno central ciudad de Montevideo la propaganda de que ahí se vendían los Remington en una época en la cual estaban en plena revueltas militares y bueno después las revoluciones dicen que vendió 5.000 capotes de Remington en esa tienda paralelamente a esto y después a lo largo de muchísimos años creo que hasta el 20 más o menos se dedicó a hacer remates de tierras con todo un espectacular loteos de barrios ¿no? sí inventó los barrios inventó los barrios llevaba a la gente ferrocarriles ofrecía unos enormes festejos para que la gente fuera a esos lugares a comprar los terrenos que él vendía incluso creo que una de sus expresiones en alguno de esos libros que mal escribía como dice Marcia porque no era un buen escritor era interesante pero no era lectura que uno pudiera decir propiedad de un escritor de raza en uno de sus muchos libros él decía que bueno lo que había conseguido era hacer que muchísima gente fuera propietaria que en el fondo cuando se lee que yo lo leí hace tiempo el libro aquel la revolución socialista el socialismo triunfante el socialismo triunfante en realidad lo que él apostaba no era un verdadero socialismo como se entendía en la época ni mucho menos una concepción anarquista sino que él pretendía era que todo el mundo fuera propietario es decir que lo cual bueno después de todo no era una cosa un poco despreciable y él de alguna manera opinaba que lo que él había hecho era lo que él había logrado era eso bueno después la historia de él en buena parte ya la han contado brevemente porque daría para hablar horas y horas lo que hizo en Piriápolis cuando se compró sus casi dos mil y pico de hectáreas de tierra que en realidad más que tierra era roca porque era la tierra que estaba entre pan de azúcar eran malos campos eran campos que no servían para nada de lo que acá estábamos acostumbrados es decir ganadería y agricultura propiamente dicha pero que hizo hizo una enorme fortuna con la extracción de piedra creo que la planta estaba en el cerro pan de azúcar y todavía hay restos de eso si uno visita la zona va a encontrar unas volquetas y algunos rieles que son muestras de lo que pequeñas muestras de lo que en una época fue muy enorme y lo que tú mencionaste los viñedos los viñedos que creo que la planta de los viñedos está instalada a pocas cuadras del castillo de Piriá mandó hacer una investigación de casi 200 páginas sobre los viñedos si además trajo gente de Europa mandó muestras llevó tierra y yo que se y por eso fue tan famoso después armó el día desde la audiencia piden que corten con tanta dulzura y que querés que digamos basta de idolatrar a Piria era un explotador de obreros dice Juan otro pregunta y el régimen casi esclavista de los obreros inmigrantes en la construcción de Piriápolis yo leí el reglamento por favor señala otro no hemos llegado a eso calma era un reglamento de hace 130 años no pero yo quiero que ver una lanza Alejandro por lo que dicen los oyentes porque como no hemos llegado a hablar ni por asomo de eso recordemos que en la novela yo no quiero empezar en el libro todavía pero recordemos que en la novela se hace una denuncia desde la primera página hasta la última por parte de ciertos personajes que son símbolos de todo lo que están diciendo los oyentes bueno pero de todas maneras como ahora no queremos entrar en la novela yo quiero hablar del personaje para dar dos o tres datos más para los que no lo tienen presentes primero se casó con bueno con Magdalena Rodino ella falleció se casó después con María Emilia Franz una yugueslava con la cual dicen y tú lo reflejas en tu novela no tenía una relación demasiado buena no vivían incluso en el castillo de digo en el palacio Piria acá donde está la suprema corte de justicia vivían separados en habitaciones separadas y cuando ya tenía 70 o algo así de años tuvo una relación con Carmen Ruiz a quien bueno que era una escritora argentina muy jovencita y se ve que muy mona a quien yo la conocí la conocí personalmente porque entre otras cosas Piria Piria si soy viejo entre otras cosas Piria le hizo el enorme edificio que está en la intersección de Avenida Brasil con Bolivia de Artigas lo construyó Piria para ella una belleza donde está una institución médica actualmente y una nieta de Carmen Piria se casó con un compañero mío un zorrillo de San Martín y se casaron ahí y bueno tuvo oportunidad de conocerla a Carmen Piria a quien no recuerdo mucho pero ya era muy mayor pero la figura de Carmen Piria es espectacular en el sentido de que fue la que generó de alguna manera una buena parte de los líos enormes líos sucesorios que se armaron con la esposa con esta mujer la yugoslava la María Emilia Franz porque Piria en su testamento la declaró hija natural que era la manera de darle una herencia fácilmente lo cual provocó que bueno los hijos la esposa y todo el mundo entraran en discusiones Marcia para cerrar esta primera parte para cerrar esta parte y para no dejar colgadas las justas reclamaciones de buena parte de la audiencia yo voy a leer el acápice del capítulo 54 que pertenece al año 1905 porque todos los capítulos además tienen un año de referencia por supuesto y ahí estamos en justamente les voy a leer lo que dice nada menos que Domingo Arena en el diario del día recuerden que es 1905 esos llamados agitadores son los que despiertan al obrero de su letargo son los que dan vida a sus latentes aspiraciones de mejoramiento los que señalan el camino que puede llevar al éxito y los que en fin disciplinando las masas y organizando la resistencia hacen posible la lucha y no es casual que haya leído esto porque 1905 y todos los años que siguen son los años de la explosión de los movimientos sindicales en el Uruguay de la mano de los incipientes anarquismos que también están en el libro están sí están están permanentemente están casi que un capítulo sí un capítulo no Juan pide la palabra yo quiero hacer una consideración sobre la revolución industrial la revolución industrial fue una revolución una revolución verdadera y violenta y por ejemplo en Inglaterra hay horrores acerca de lo que pasaban en las fábricas y en los lugares allí es decir que acá no ocurrió nada diferente y este proceso a principios del siglo XX empezó a cambiar precisamente y entonces empezó a transformarse pero eso no es ajeno a la sensibilidad y a lo que ocurrió durante toda la revolución todo el mundo bien